Música Individuales con flores, tablas rotatorias con los pájaros colombianos. Este es un excelente regalo de Navidad porque le alegran a uno la mesa. Nuestra técnica se llama óxidos picados en transparente y en mate. Son excelentes para regalo de Navidad porque se pueden utilizar como ensaladeras, centros de mesa. Desde Corferias, en el megacanasto de la Gobernación del Atlántico, los invito a que vengan a ver la experiencia de estar dentro de un canasto y de comprar productos hechos a mano por nuestros artesanos de todo el departamento del Atlántico.